Ceres S.M. Ceres Multimedia Nuestro canal en Youtube presenta Los Caminos de la Vida Conducen Ana y Pepe Recorriendo en familia Y disfrutando del despertar de la conciencia Los Caminos de la Vida Y nuestra consigna Cuidemos el Planeta Los Caminos de la Vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los Caminos de la Vida Son muy difíciles de andarlo Difíciles de caminarlo Y no encuentro la salida Bueno amigos, estamos una vez más en Los Caminos de la Vida Con Anita, está Juaco por allá Nico y una invitada de honor Dorita para los amigos Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, hoy es un programa un poco Un poco no, muy especial Porque vamos a tratar esas vidas Esas familias que a veces uno elige un camino espiritual Y muchas veces ellos sin saberlo Son más espirituales que muchos de nosotros Esos, como decimos acá en Uruguay No tiran manteca al techo Pasan muchas veces situaciones difíciles, complicadas económicamente Y además la vida le dio un montón de problemas Problemas físicos, problemas de motricidad Bueno, un montón de cosas Marenco quedó postrado en una silla de rueda Cambió toda la familia Y sin embargo ellos siguen adelante No solamente ellos en su núcleo de familia Sino que también siempre apostando Y tratando de colaborar con el resto Así que bueno, hoy con nuestra invitada de lujo Que los conoce mejor que nosotros Sí, sí, un poquito más capaz Porque con Aldana nos conocimos Tomando un curso de guardia de seguridad Y ella fue la promotora de que yo comenzase a estudiar por las noches Y ahí nos hicimos amigas Cuando sucedió todo lo que sucedió con Aldana Nos unimos muchísimo más Y bueno, son personas, como dijo Pepe Preciosas, sumamente humanas Que siempre están dispuestas a dar una mano A pesar de que a veces están hasta un poquito Hasta peor, capaz que uno, ¿no? ¿Algo más? No, muchas gracias por el aporte Así que bueno Anita, vamos a ir para allá Bueno, para allá vamos y allá los vamos a conocer Se los vamos a presentar Porque por suerte tenemos el placer de ya Haber compartido muchas jornadas en familia con ellos Y bueno, vamos a presentárselos a ustedes Para que los conozcan un poco más Y lo más importante de esto Es que nos están esperando unas pisitas caseras Sí, qué rico Que va a ser Aldana Así que... Allá vamos Nos vamos Un beso grande Chau, chau Chau, chau Chau, chau Bien, bien, bien Bueno, muchas gracias por invitarnos a tu casa Siempre va a ser bien recibido en mi casa Bueno, muchísimas gracias Hoy veníamos hablando Hicimos la previa con Dora Cuando veníamos en la camioneta Con Ana Con el equipo Veníamos para su casa Y hablamos de un tema que O por lo menos hicimos referencia A un tema que tocó de lleno en la familia Y es el tema de tu accidente Sí Contanos un poquito Bueno Te puedo contar que Yo estaba perfectamente bien Y En las vacaciones de Abril De hace cuatro años atrás Fui a hacer un En la moto Tengo una moto 125 Tenía Y fui a hacer un mandado a Atlantida Y Y me dio un baído En el arco de Salinas Y paré Y yo con toda mi salud Perfectamente bien Andaba Bárbaro Trabajaba Además de jubilado Trabajaba Obviamente Para mantener un hogar Este Tiene que ser así Y Y bueno Me saqué el casco Saqué la chaquetilla Y me senté Ahí un rato Hasta que se me pasó Y Pensé yo Que se me había pasado Pero no fue así Perdí la moto Y arranqué Rumo a Atlantida Y no me acuerdo más nada Porque Tuve un accidente En el cual La médula Se me rompió Y Estuve seis meses En En CTI Y Eso sirvió para Para saber Lo que yo tenía En mi casa Tenía Mi señora Maldana Agustín Dayana Que No es hija mía Pero Es impresionantemente Lo que me quiere Y yo la quiero a ella Y yo la respeto Y Martina Martina Tiene ahora En la actualidad Cinco años Y hace cuatro años Que Que me pasó esto Así que tenía un nejito Y El valor más grande Más grande De todos Fue El valor Que me dieron La familia Que una vez por semana Me iba a necesitar Que me Llevaba Mis hijos Mi señora Y Cada vez que ella Iba a verme Veía la falta De De Que le faltaba Que algo faltaba En casa Ella siempre había Vestido muy bien Se peinaba lindo Este Fui Muy feliz Y soy muy feliz Porque Esta señora Mi esposa Nunca me abandonó Me Me baña Me cambia Estoy Paralítico No muevo los brazos No muevo las piernas Me lavo todos los días Me cura Me da la comida Me dice No me dice muy seguido Pero Me quiera Me quiera Digo Yo también Te adoro Vos Vos crees Vos Vos crees Que Que Perdiste Algunas cosas Y ganaste En otras Si Si Perdí Mi libertad De ir a trabajar Pero Gané Todos los tiempos Siempre me Posteregué Porteregué A mis hijos Los sábados y domingos Yo trabajaba Tenía trabajo por afuera Tenía malvinas Pozitos Carrasco Y siempre Las tocas Salía a trabajar Sábados y domingos Para que ellos Vivieran mejor Pero Me di cuenta De que Perdí algo Ahora me doy cuenta De que perdí Mucho tiempo En estar con mis hijos Decirles que los quiero Que los amo Que los necesito Que ellos me necesitan También Porque La ilusión de ellos Hasta este momento Son muy chicos Agustín tiene 10 años Y Martina tiene 10 3 5 Y Y si Piensan que yo Voy a caminar El deseo De ellos Es que yo camine Para ser como era Antes con ellos Juega la pelota Ir a la playa Juega la escondida Me enseñaron A cambiar la vida Porque fui Me gustaban Los boliches Además de otras cosas Y Y encontré Este hogar Hace 10 años 12 años Encontré Este hogar Accidentalmente Porque Contanos Contanos un poquito ¿Cómo la conociste Aldana? La conocí en un bar En un bar Entré Al bar Y la vi ¿Qué está haciendo acá? Y está Hola ¿Cómo te va? Me saludó Y ¿Y vos dijiste Esa morocha? No Yo soy muy mayor Que dice Yo le llevo 30 años A la señora No La vine con Con la cara Que yo tengo Yo amo mucho A las personas humanas Que la conozco Soy muy humano Y Jamás La conozco De 8 años A ella Tenía 8 años Y nunca la miré Con 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 un otro rostro Que no fuera amistad O Este Pero en un momento Ella me dijo Vamos a conversar Y bueno Sentamos en una mesa Nos conversamos Y Yo me vine para mi casa Y Ella se fue para la DC Al otro día Fui a buscar una respuesta Ahí A 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 Digo ¿Dónde vas? Y Y subí al supermercado Digo Vamos a dar una vuelta Y vamos Y de este momento De la vuelta Hace 12 años Que estamos Nunca van a separar La compañía En sus embarazos En sus Alegrías En sus Tristezas No No creía en esto Pero 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 La La Y la voy a amar Hasta el último día De mi vida Buenísimo 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 Soy mucho mayor Pero nunca Nunca tuve otra mujer Estando con ella Y ella lo sabe Impecable Y tengo Total Confianza En mi Señora Esposa Ella Terminó Secundaria En el primer ciclo Porque Yo la apoyé Le di la confianza Ahora Está estudiando Para enfermera Porque Yo la puedo ayudar Con los niños Porque No tengo brazos No tengo piernas Pero tengo una mente Que está clara Y bueno Así se escribe la vida Tengo amigos Con letra de Tengo Tengo muchos más amigos Ahora Que sé que son amigos Que Que sé puede decir Que es un amigo Y no los conocía Porque los que me conocieron Le di trabajo No me respondieron Pero Mi mujer Es muy derecha Yo también No tengo maldad para nada La palabra que se usa En esta casa mucho Es te quiero y te amo Pecable Que así sea Impecable Bueno Antes que nos hagas llorar A todos Marenco Vamos a seguir Vamos a pasar A la otra parte Y bueno Nada más que agradecerte Y vamos a pasar A Aldana Así que Muchísimas gracias Veterano Bueno ¿Sí? Sí Muchas gracias Bueno Dale Muchas gracias Muchas gracias En invierno Y te caliente De miel con limón Pisa tibia que endulza por dentro Como la caricia de un rayo de sol Luego de buscar por el cielo y la tierra Una medicina me vine a encontrar Es tan antigua como poderosa Cuando la das la podés encontrar Mi familia como era Nuestra vida como es ahora Lo pienso Lo miro Lo veo Hay momentos en los que deseamos con tanta fuerza Unidad Felicidad Amor Hasta que sucede de la forma menos esperada De repente Estamos en una vida que no es la nuestra Transitando momentos muy difíciles Nos aferramos a nuestros sueños Nos llenamos de esperanza Y nos volvemos más fuertes Es ahí cuando recibimos la recompensa Nos damos cuenta De que estábamos viviendo Aquello que habíamos pedido con tanta fuerza Mi familia unida Fuerte como para atravesar cualquier temporal Que se nos ponga enfrente Una vez escuché Si deseas paciencia No te darán momentos para tenerla Solo para ponerla en práctica Y si deseas tener a tu familia unida Y llena de amor Entonces la vida Te dará la oportunidad de vivirlo Una vez más Un beso grande Un fuerte abrazo Y que el gran espíritu los ilumine Me da cura del corazón Calma el alma y da paz Y que el gran espíritu los ilumine 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 Gracias por ver el video.